La Copa África de Naciones 2015 no se celebrará en Marruecos y su selección tampoco jugará esta edición. Así lo ha anunciado este martes la Confederación Africana de Fútbol, como respuesta a la negativa de Marruecos a organizar la competición en las fechas previstas. El Reino Alaoui pidió en numerosas ocasiones aplazarla por la epidemia de ébola, que ha provocado la muerte de cerca de 5.000 personas, sobre todo en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Pero la instancia rectora del fútbol continental lo descartó. Ahora estudia aplicar un castigo a Marruecos por no haber cumplido su parte del contrato y anunciará dentro de poco el nuevo país elegido para albergar el torneo.